Este es un tutorial sobre cómo utilizar búsquedas por facetas en Ayla. Al buscar, las facetas le permiten seleccionar múltiples opciones para limitar los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, si busca Maya, obtendrá 618 resultados de búsqueda. Estas son las opciones de búsqueda por facetas aquí. Como puede ver, hay mucho aquí, pero puede limitarlo. Por ejemplo, si hago clic en Maya yucateco, se reduce a 252 resultados. Podría reducir esto aún más haciendo clic en un país o una persona. Por ejemplo, si hago clic en México, los resultados se reducen a 51. También puede dejar clic en las facetas para eliminarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!